Educar en igualdad y respeto es educar en contra de la violencia. La igualdad y la separación no pueden existir en el mismo espacio. El programa Escuela Modelo de Igualdad es una herramienta que nos permite trabajar en la prevención de la violencia de género desde temprana edad, a través de la promoción de una cultura igualitaria. De esta manera, las niñas y los niños pueden aprender que hay formas más sanas de relacionarse, que pueden lograr cualquier objetivo, sin importar el sexo o género, porque todas y todos merecemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. El Instituto Municipal de la Mujer les invita a trabajar en unidad para construir una sociedad más justa. Las niñas y los niños son y deben ser reconocidos como activos presentes y futuros, como actores sociales que participan en la construcción y determinación de sus propias vidas, de quienes les rodean y de las sociedades en donde viven. Les agradecemos profundamente que nos hayan abierto las puertas de esta escuela para implementar el programa Escuela Modelo de Igualdad. Estoy segura que al finalizar este proyecto, la perspectiva con que vemos al mundo cambiará y tendremos nuevos y más hermosos senderos en nuestro horizonte. Muchas gracias.